YouTube, acá está, encontré mi canal, acá Ahí está, ahí ¿Ustedes saben cómo es? Este es el canal Bueno, no sé, pero el canal Suscríbanse a mi canal porque lo dejo ahí y está con la foto de los gatunos El gatuno, el señor gatunero Acá está un gatuno Está peorado, ¿eh? Ay, todavía no contiste a la pimposa Ah, sí, para, para El gatuno, el gatunero, el gatunero, el gatunero La cara de Bruno, el colegio, miren Así, bueno, es que Tengo un señor gatuno Este es el grito del gato, pero voy a grabar Si quieren que grabe en el El video de TikTok, déjenlo en los comentarios Deben grabar el grito del gato Del gato 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 Bueno, gente, sí El grito del gato Wuuu Wuuu